Hola amigos de mi parque tu casa, hoy venimos a contarles tips para mejorar el hábito de la lectura. Algunos nos preguntan cómo hacer para leer, si a veces los libros son costosos, y en realidad existen muchas formas de leer sin necesidad de gastar dinero. La primera forma y lo que le queremos contar es, existen las bibliotecas públicas en donde puedes prestar tus libros sin ningún costo, hay infinidad de libros por leer, importados, de autores colombianos, puedes encontrar cualquier tipo de literatura en las bibliotecas públicas, existe la biblioteca pública piloto y otras bibliotecas asociadas a todo el sistema público, pueden acercarse, estas bibliotecas tienen clubes de lectura, los cuales ustedes también pueden pertenecer, hay clubes de lectura para los diferentes tipos de libros que te guste leer. Adicional, en la ciudad también tenemos muchas librerías de viejo que denominamos librerías de libros leídos, en los que pueden encontrar seguramente libros a muy bajo costo y que pueden acceder fácilmente. Otra forma de obtener libros sin necesidad de gastar es realizando trueques, si tú tienes un libro puedes entregárselo a un amigo, intercambiar con él otro libro para poder tener así mucha más amplitud a la hora de leer, ese sería otro tip, existen las visitas a las librerías, a los eventos del libro, allí pasan muchas cosas alrededor de los libros que te pueden acercar mucho más a estos hábitos, entonces bienvenidos, la invitación es a que busquen los libros, a que busquen otras formas de leer, existen libros, libres digitales que también pueden usar, entonces acá les dejamos estos tips fáciles de usar para que puedan traer los libros a su vida y la literatura a su vida, espero disfruten de este tip. ¡Gracias!